Bueno, muy buenas tardes. Soy María Alejandra Morales Londoño, líder de formación empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy, como toda esta semana, los acompaño nuevamente en esta conferencia virtual en donde abordaremos el tema, buenas prácticas de gestión de proyectos para enfrentar la nueva realidad del mundo. En nombre de la Cámara agradezco su interés y la acogida a esta conferencia. Como se los hemos mencionado, este espacio es uno de esos espacios que la Cámara está buscando generar para que ustedes se mantengan informados y crezcan. Queremos acompañarlos a ustedes como empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos de apoyo en temáticas de actualidad que les den fundamentos para su gestión empresarial. Juntos nos recuperaremos. En camaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara pueden estar consultando la programación de las conferencias que tendremos durante estos días. La metodología de la conferencia de hoy es como la de todos los días para todos aquellos que nos han acompañado día tras día. La conferencia tendrá una hora para exponer el tema y contaremos con otra hora para responder las preguntas que tengan al respecto. Durante la conferencia tendrán habilitado en su margen derecho un formulario de preguntas. Nosotros haremos una selección partiendo de las preguntas que sean más votadas por ustedes mismos. Así que los invitamos a revisar las preguntas que otras personas realizan, que voten por ellas y que no las repitamos para que el tiempo sea más eficiente y tengamos la oportunidad de responder muchas más. Quiero recortarles que esta conferencia será grabada y colgada en nuestro sitio web www.camaramedellin.com.co.com. Una vez allí y sobre su margen izquierdo deberá seleccionar la opción conferencias virtuales. Allí podrá encontrar no solo las memorias de esta conferencia, sino de otras que a lo largo de estas semanas hemos realizado y que también pueden ser de su interés. En la conferencia del día de hoy nos acompañará Andrés Felipe Martínez Moreno. Andrés es ingeniero con maestría en administración. Tiene también una maestría en dirección general, una especialización en gestión de proyectos. Es miembro del PMI y certificado como PMP y Scrum Master. Tiene más de 12 años de experiencia en formación y consultoría empresarial y tiene más de 20 años de experiencia profesional en empresas como Microsoft Unis, Bancolombia y la PricewaterhouseCoopers. El contenido que abordará Andrés hoy será liderazgo en proyectos en momentos de crisis, buenas prácticas de gestión de proyectos, reestructuración de la estrategia organizacional con relación a los proyectos. Bueno, los invito a que hagan sus preguntas, a que hagamos de este espacio, un espacio muy dinámico, que aprovechemos al máximo Andrés, que se preparó bastante para este espacio. Andrés, bienvenido y gracias por hacer parte hoy de nuestros docentes. Hola María, muchas gracias por la invitación. Des mi segundito, voy a compartir la pantalla. Dale. Está proyectando perfecto Andrés, puedes empezar. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias María por la invitación. Un saludo a todos los que están conectados. Muy contento de poder compartir este conocimiento, esta experiencia en proyectos para acompañar a muchas empresas que en este momento pueden estarlo necesitando para un proceso de estabilización. O sea, todo el enfoque que vamos a hacer en esta charla es optimista. Es una situación muy difícil la que estamos viviendo en este momento en el mundo, pero la idea es aportar de alguna manera para que reestructuremos, para que sigamos adelante, para que podamos continuar con nuestra vida empresarial, nuestra vida profesional, inclusive hasta algunas cosas de acá pudieran llegar a aplicar a la vida personal. El título que elegimos fue Buenas prácticas de gestión de proyectos para afrontar la nueva realidad del mundo. Me gusta mucho este título porque, por un lado, es un compendio de prácticas que ya sabemos que han funcionado, obviamente en otras épocas, en otros momentos del mundo, pero que creemos que se pueden aplicar perfectamente a esta realidad y aportar a esta nueva realidad. Entonces, y la segunda parte del título también nos gusta mucho porque es la nueva realidad del mundo. O sea, siempre estamos hablando de crisis y de crisis y de crisis. Está bien, está bien, hay que ser realistas, pero la invitación, y lo van a ver a lo largo de la conferencia, es que ya veamos que esta es una nueva realidad. Hay gente que uno escucha que dice, cuando cambie esto, cuando volvamos a la normalidad, cuando todo esté otra vez como estaba antes. Y la verdad es que cada vez los expertos nos dicen que definitivamente el mundo ya cambió. Hay un estudio que salió recientemente de Harvard que dice que la vida normal en muchísimos de los aspectos de la vida cotidiana va a estar más o menos rondando por el 2022 si nos va bien y si salen las vacunas a tiempo. Entonces, casi que tenemos que ponernos las pilas y decir, venga, esta es una nueva realidad del mundo, ¿cómo hacemos para afrontarla de la mejor manera? Entonces, ese es nuestro objetivo en el día de hoy. Voy a empezar con esta, digamos, esta frase o este contenido que tenemos acá. Y básicamente se trata de lo siguiente. Independiente del momento en que tengamos en los proyectos que estamos gerenciando, o sea, en el momento en que salió el tema del COVID y de la cuarentena y de todo este tema, estábamos en un momento. Puede ser que fuera un momento previo al inicio del proyecto, puede ser que los proyectos ya estuvieran en curso, o puede ser que el proyecto, digamos, estaba emproblemado o estaba con muy buenos indicadores. Independiente de ese momento e independiente también del momento en que se encuentra esa organización, lo que yo les voy a proponer acá es hacer un plan de respuesta a esta crisis y actuar, ¿sí? Básicamente les recomiendo que en la medida de lo posible tomen nota de los aspectos más importantes que ustedes ven acá para estructurar y para llevar a cabo ese plan de respuesta a la crisis y actuar con respecto a la situación que tenemos. Entonces, aplica para todos los momentos que tengamos de proyecto. Hay una cosa que a mí me gusta, digamos, como y que lo he hablado con algunos de los clientes en esta época y es, hay algunas empresas, hay algunas personas que están como cuando se bloquea un computador, que básicamente las aplicaciones están como quietas, las cosas no funcionan muy bien y el computador está como quieto. Hay algunas empresas y algunas personas y algunos líderes que están como quietos en este momento. es muy entendible porque esto tiene, digamos, una situación muy difícil en el mundo y nos tiene, digamos, de alguna manera estresados. Algunos ya habrán vivido conflictos a nivel personal, a nivel profesional. La gente está estresada, ¿sí? La gente está como bloqueada. La invitación que queremos desde la cámara es buscar alternativas para acompañarlos, para acompañarlos como empresas, para acompañarnos como personas, empresarios, independientes, a estructurar el volver a la acción, ¿sí? Como salir de ese bloqueo. Cuando llamamos a nuestro soporte de tecnología porque el computador está muy bloqueado, casi siempre nos dice, reinicie. Eso es lo que casi siempre conocemos, reinicie. Es lo primero que le dicen a uno. De pronto la invitación un poquito para los que están bloqueados o como que no saben por dónde salir es reiniciémonos, reiniciémonos en el buen sentido de la palabra y de pronto utilicemos estas buenas prácticas que vamos a ver el día de hoy y también apoyémonos en expertos, apoyémonos en personas que ya han vivido momentos de crisis, que ya conocen ciertas prácticas que han funcionado a nivel mundial en este tema de la gestión de proyectos. Particularmente desde la cámara estamos muy atentos a cualquier solicitud que haya en cuanto a consultoría y formación para apoyarlos y para ayudarlos a salir adelante con todo este tema. Entonces vamos a hablar de cuatro, digamos, aspectos acá importantes dentro de lo que es este objetivo que nos trae aquí el día de hoy. Básicamente tenemos que empezar a centrarnos en estas cuatro palabras. Hay que recuperar lo que se ha perdido y se pueda recuperar. Otro aspecto que tenemos es estabilizar. Hay algo que puede estar en crisis en este momento. ¿Cómo hacemos para llevarlo a un estado normal? Reinventarnos. Hay cosas que definitivamente vamos a tener que sacar de producción. Si éramos una empresa, supongamos, de turismo, pues definitivamente no vamos a poder seguir con los mismos indicadores, con las mismas metas, con los mismos procesos que teníamos antes. Definitivamente nos vamos a tener que reinventar y potencializar. Aquí el ejemplo muy bueno es el de los restaurantes y sobre todo los restaurantes que nunca se habían caracterizado por un tema de domicilios. Recientemente hablaba con un amigo que es dueño de restaurantes y me decía, Andrés, nosotros nunca en la vida habíamos pensado en domicilios porque de alguna manera el estatus que le habíamos querido a nuestro restaurante era de que era un sitio, de que lo valioso era el sitio, de que había que estar ahí, de vivir la experiencia. Nunca habíamos pensado en un tema de domicilios. Y hoy en día ustedes pueden ver que algunos restaurantes que nunca en la vida habían tenido domicilios, inclusive unos que son muy lujosos, están en este momento en el tema de domicilios. Entonces, ¿cómo hacer dentro de estas cuatro variables? Si puedo continuar con lo que tengo pero me caí, ¿cómo hago para recuperarme? Si está por debajo y está muy inestable, a veces sube y a veces baja, ¿cómo hago para estar con un poco más de calma? Reinventarme y potencializar. Esto también aplica para las personas, no solamente para las empresas y los productos. Hay gente que definitivamente está demasiado estresada. Hay gente que tiene que reinventar sus habilidades porque en este momento siempre había sido experto, supongamos, en turismo y en este momento va a tener que reinventarse. Y hay un montón de habilidades de las empresas y de las personas que se pueden aprovechar. De pronto esa persona que trabaja en ese sector, que en este momento está bastante aporreado por esta situación, tiene un montón de habilidades que puede reorientarlas a unos nuevos productos y a unas nuevas estrategias que podamos tener. Entonces, básicamente, dentro de estas cuatro cosas vamos a empezar a centrar nuestra mente. Entonces, básicamente, hay un enfoque que tenemos que tener. ¿Qué es lo que nos puede impulsar en este momento a salir, digamos, de nuestro estado de shock? Que algunos pueden estar en estado de shock y decir, bueno, mi empresa que pareciera ser que la tengo que cerrar, porque muchos pueden estar pensando eso, definitivamente mi empresa hay que cerrarla. ¿Cómo hacer para entrar, digamos, como con un impulso que ya nos dé una inercia y de ahí empecemos a andar? Hay otros ejemplos muy buenos. Vemos fábricas de licores haciendo alcohol o inclusive por ahí han salido noticias de que fábricas de carros o de motos van a empezar a ser respiradores. Entonces, uno dice, ¿cómo tener ese primer impulso con respecto a lo que nos está pasando para decir, venga, yo toda la vida he fabricado carros, pero tengo una cadena logística, tengo unos estándares de calidad que puedo aprovechar para empezar a hacer respiradores que en estos momentos necesitan mucho. ¿Cómo hago para tener ese impulso? Básicamente dentro de tres aspectos. Uno, evaluemos muy bien la demanda que hay en este momento de productos, ¿sí? Un ejemplo muy fácil, el alcohol. En este momento las personas que venden alcohol no es sino que llamen a cualquier persona y ahí mismo les van a contestar y les van a hacer un pedido. Pero hay otras personas que van a llamar a su cliente y le van a decir, ve, ¿cómo vas? ¿Cómo te puedo ayudar para vender lo que siempre he vendido? Y van a decir, no, estoy muy ocupado, estoy muy estresado, después te atiendo. O sea, entonces, ¿cómo hacer para analizar esa demanda que en este momento puede estar insatisfecha y que podemos aprovechar con las habilidades y con la infraestructura que tenemos? También para crear, mejorar o repotenciar nuestros productos y para implementar o cambiar cosas que ya estaban definidas, ¿sí? Yo puedo trabajar en un área de procesos de una gran compañía, de un gran banco. Yo puedo trabajar en una empresa de construcción civil. ¿Cómo hago entonces dentro de lo que me permiten los decretos y las normas en este momento continuar con mi trabajo o cambiar ciertas características de mi trabajo para poder continuar? Ahora lo vemos con el anuncio que se hizo de la reactivación del sector de la construcción. ¿Cómo entonces me pongo las pilas ya para arrancar con el tema? Porque a partir de estos próximos días ya voy a poder empezar a reactivar el sector de la construcción. Entonces, básicamente, ese es el tema. Dentro de un marco que siempre nos gusta utilizar a los consultores y a las personas que trabajamos con gestión de proyectos es el marco del PMBOK, del PMI. Para los que de pronto estén conectados y no lo conozcan, es un libro que publica el PMI, el Project Management Institute, que es, digamos, el instituto más reconocido a nivel mundial en gestión de proyectos. Es un libro bastante interesante porque tiene décadas de conocimiento guardadas, digamos, ahí. Entonces, ¿ahí qué hay? Hay buenas prácticas y hay alineamientos. Básicamente, quiero mostrarles estos para que estén, digamos, como acordes a todos los conceptos y todo lo que les voy a explicar, este acorde, digamos, como a esta estructura metodológica que nos propone el PMI. Básicamente, el PMI lo primero que nos dice es, venga, hay que vivir unos momentos en los proyectos. Y de pronto aquí entonces viene la parte, digamos, del mensaje que quiero darles a todos. En la vida profesional hay que ser muy estructurados. De pronto en la vida personal, algunos dirán, yo asumo ciertos retos, ciertos riesgos en mi vida personal y no tengo ningún problema. En la época que podíamos viajar, voy a hacer un viaje y me voy a ir sin hacer reservas. Voy a asumir ese riesgo. Y de pronto pudiera hasta resultarle bien el paseo. Usted sabía hasta dónde, usted llevaba su reservita de dinero por si tenía algún problema a lo último, pero se aventuraba en su vida personal, en la vida profesional. Y más, en este momento de crisis tenemos que ser estructurados. Ahora, pilas que ser estructurados y juiciosos con la formalización, con los procesos, con las herramientas a utilizar, no significa tampoco que vamos a implementar un ladrillo en nuestra organización. Porque también hay unas personas que trabajan con proyectos que desafortunadamente no siguiendo, digamos, como las recomendaciones mundiales, implementan en sus organizaciones unos grandes formatos pesados, difíciles de diligenciar, que mucha gente, muchas veces uno cuando habla con los gerentes de proyecto, con las personas de proyecto, dice, Andrés, es que estoy desesperado porque no sé si ponerme a llenar todos esos formatos que me ponen a llenar o trabajar, porque básicamente son unos formatos bastante complejos. O sea, uno ver unos planes de proyecto en unos proyectos relativamente medianos o pequeños de 30 y 40 hojas o una matriz de riesgos de 15, 20, 25 columnas, que yo la entendería en un proyecto grande. Obviamente, un proyecto como Hidroituango probablemente tiene que tener muchos estudios, una matriz de riesgos. Pero en un proyecto mediano o pequeño, probablemente una matriz de riesgos de 20 columnas puede ser una exageración y puede llegarme a salir más caldo el caldo que los huevos, como dicen, y básicamente no ser práctico. En este momento necesitamos practicidad. Entonces, ¿cómo hacer una perfecta sincronía en ser juicioso con la estructura que, por ejemplo, nos propone el PMI o cualquier otro marco de trabajo? Hay mucha gente que trabaja con el agilismo o con temas híbridos que ahora, digamos, lo que más está de moda es el tema híbrido. Yo no diría tanto el tema ágil porque el tema ágil tiene unos principios que se tienen que seguir muy al pie de la letra, pero sí el tema híbrido cogiendo unas cositas del agilismo y de todas estas nuevas corrientes que hay. Entonces, ¿cómo hacer una muy buena sincronización entre ser muy juiciosos con la documentación, entre formalizar, pero también que sea muy práctico? ¿Qué tan bueno un acta de inicio de una página? Si es que en una página yo puedo resumir todo. ¿Qué tan buena una matriz de riesgos en donde yo no tenga que tener un montón de temas de análisis cuantitativos y cualitativos cuando de pronto mi proyecto es muy pequeño y no justifica llegar hasta esos niveles de detalle? Ahora, esta estructura básicamente se tiene dos cositas, está basada en dos cositas. Una, en el tema de lo que se llama los grupos de proceso, que ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, es los momentos que se tienen que vivir en el proyecto. Entonces, ¿qué nos dice el PMI? Nos dice, vea, usted siempre viva un proceso de inicio, una formalización del inicio. Es muy bueno que tanto la organización como usted tenga una autorización formal para empezar a consumir los recursos. Eso normalmente se hace con una tica de media hojita o de una hojita, depende del tamaño del proyecto. Yo ya estoy tranquilo, ya sé que inició. Muchas veces los proyectos se cree que iniciaron y todavía no tenían autorización. O me habían autorizado y yo no lo había entendido. Iniciemos. Este es como el go. Después, un proceso de planificación en donde seamos muy juiciosos antes de empezar a ejecutar, hacer un muy buen plan de proyecto. Muy bueno, no es muy grande ni muy extenso. Puede ser muy, muy práctico, pero básicamente tiene que ver con pronostiquemos y veamos cuánto nos van a costar las cosas, en qué momentos van a monetar las platas, en qué momento van a monetar los recursos, cómo van a ser las contrataciones. Todo desde un principio para que no nos coja la mitad del camino. Esto, como les digo, toma especial relevancia en este tema de crisis, porque la oportunidad de falla es menor. Acá arrancamos una carrera en donde los recursos ya son mucho más limitados, donde las empresas necesitan salir a flote mucho más rápido, donde ya no estamos creciendo en utilidades, en un 50 o en un 100%, sino tratando de sobrevivir. Por lo tanto, toma mucha más relevancia ese tema de la planificación en este momento. Luego, ya cuando tenemos nuestra planificación, podemos empezar a ejecutar. En la ejecución podemos afinar algunas cosas de la planificación, si es que no estaban. Y mientras que ejecutamos, siempre hacer un monitoreo y control. Entonces, básicamente, siempre ese tema también del monitoreo y control, no esperar a que se nos revienten las cosas es también algo que nos recomienda mucho el PMI para que estemos muy juiciosos. Entonces, siempre agendar nuestras revisiones periódicas, ya sea con privacidad diaria, si es que el proyecto lo amerita. Tenemos que estar todos los días revisando el avance del proyecto ante esta contingencia o semanal. Si es diaria, la recomendación es que nos acojamos a prácticas ágiles como que las reuniones sean muy cortas. Si vemos, digamos, los lineamientos Scrum de la metodología ágil, nos dice que las reuniones deberían durar 15 minutos y son diarias. Entonces, buscar temas muy eficientes donde básicamente estemos contando qué fue lo que pasó, qué es lo que va a pasar de hoy a mañana, porque como las reuniones son diarias, solamente qué pasó de ayer a hoy, qué pasó de hoy a mañana, qué problemas tenemos para después solucionarlos y después hacer un tema de cierre. Si seguimos, digamos, esa estructura juiciosa de los tiempos que debemos seguir para gestionar un proyecto, ahí ya estamos teniendo mucha ganancia. Ahora, hay otro tema muy importante y es que las empresas y algunas personas muchas veces solamente se dedican a que salgamos a tiempo y con la plata que es. Aquí hay una invitación también a que miremos los procesos de calidad, ¿sí? A que básicamente lo que vayamos a producir tenga la calidad esperada. Muchos me dirán, Andrés, pero es que en este momento la calidad es lo de menos porque necesitamos es, la gente no está buscando como mucho lujo. Estamos de acuerdo, de hecho, ahorita hay una diapositiva que habla de estos nuevos estándares que posiblemente tengamos de calidad, pero igual, así sean unos estándares de calidad que no vayan al lujo, sino a la funcionalidad. Tenemos que probar que esa funcionalidad esté. Miren que eso ha pasado con el tema de, por ejemplo, de la producción de alcohol por parte de la fábrica de licores. Igual, tuvo que pasar por un proceso del INVIMA, ¿sí? Porque si bien sabemos que la fábrica de licores es muy juiciosa con todos sus procesos, de todas maneras tenemos que hacer unas pruebas de calidad. ¿Qué pasara si por algún error o por alguna omisión inundáramos el mercado de un alcohol que pudiera no tener la calidad? Entonces, precisamente por eso la fábrica de licores surtió los protocolos y los permisos que se tenían que tener antes de pasar a producir y a vender o a regalar, porque también hay un tema ahí de obra social con el tema del alcohol. El tema de los recursos, el tema de las comunicaciones. Entonces, esta lista que ustedes ven acá es una especie de checklist que nos propone el PMI para que no se nos quede nada. No nos dediquemos solamente al cronograma y al costo, como a que las cosas simplemente salgan en el tiempo que es y las cosas que es y que todo lo que nos vaya saliendo lo vamos mejorando en el camino. No, es estar previniendo y estar adelantándonos a eso. Entonces, con respecto a eso, hay un tema por el que quiero empezar y es definitivamente, todos vamos a tener un rol de liderazgo desde el punto donde lo queramos mirar hasta desde el punto de ser padres, el punto de ser empleados, el punto de ser médicos, el punto de ser hijos. Todo el mundo tiene algo desde donde trabajar. El mismo padre de familia es un líder en este momento. Ahora, hablemos también de los directivos de las compañías, de los jefes de proyectos, de los directores de proyectos, de los líderes de frente. Definitivamente necesitamos un liderazgo. ¿Qué pasa si en las empresas en este momento hay una especie de anarquía en donde todo el mundo va, digamos, estamos como tomando decisiones? Lo primero que tenemos que hacer es como tomar el timón. Hay personas inclusive que están a la expectativa de qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Cuando reabramos o si es que ya estamos haciendo reuniones virtuales, hay muchos empleados que estarán diciendo, pero viene, si nosotros éramos una empresa, vuelvo al ejemplo que yo creo que es muy acorde, si éramos una empresa de turismo, ¿nosotros qué vamos a hacer? A partir de este momento, ¿qué nos vamos a poner a hacer? Hay mucha gente esperando, con mucha expectativa. Y si el líder no ha salido en este momento a decir, muchachos, vamos a salir adelante y nuestra estrategia es esta, pues entonces estamos teniendo ahí una posible crisis de un montón de personas que están a nuestro cargo o que cuentan con nosotros y se paralizan, porque dicen, seguramente van a echar, seguramente vamos a cerrar la empresa. Entonces, es el momento de ejercer desde ya un liderazgo resiliente, un liderazgo orientado a recuperarse de este tema que tenemos en este momento. Hoy en este momento estamos viendo, por ejemplo, que hay un montón de conflictos en el tema de gobierno. Que nuestro presidente dice algo y de pronto un alcalde dice que no, que no está de acuerdo. Tenemos que empezar a tomar ese timón y a establecer unos protocolos donde podamos tener, digamos, esa estrategia unificada. También reestablecer una estructura de gobierno. De pronto hay personas que antes eran líderes o jefes y de pronto en este momento no se sienten bien para ejercer ese rol de liderazgo. Hay personas que no lo están ejerciendo que los podemos invitar a que ejerzan ese rol. Entonces, básicamente tenemos que empezar a ver cómo vamos a tomar ese timón del barco para a partir de ahí fundamentar lo que vamos a ver en las otras diapositivas a continuación. Hay un tema aquí importante e interesante que nos propone el PMI y es los estilos de liderazgo. Esto salió en la última versión y me pareció muy interesante y lo quise traer acá. son los estilos de liderazgo. Básicamente, el PMI nos dice según los momentos, según las circunstancias, usted va a elegir uno u otro liderazgo. Entonces, miren qué tan interesante. Hay uno que se llama dejar hacer. Este liderazgo tiene que ver con, venga, yo estoy viendo que mi gente está comprometida. La gente está comprometida. La gente quiere dar ideas. La gente quiere colaborar. Dejemos los que hagan. Miremos a ver cómo resulta esas ideas que están dando. Y dejemos los que funcionen, como sin estar muy encima de ellos. En algunos momentos puede llegar a ser muy bueno. Hay otro que se llama la transaccional y es la gente siempre espera una recompensa. Entonces, jugar con el tema de recompensas. En estos días vi que la empresa SAP, la multinacional de este sistema de información del ERP, está haciendo un concurso con todos sus empleados para que den ideas. Y ese concurso obviamente tendrá unos bonos o unas remuneraciones para que den ideas de cómo afrontar esta crisis. A mí me pareció muy interesante. Eso es un tipo de liderazgo transaccional. Es, señores, anímense a participar y van a tener un premio. Van a tener, es un tema de transacción. Van a tener una retroalimentación, una recompensa. Hay otro liderazgo que es bastante interesante y que ahora está muy de moda con todo este tema del agilismo, que es el líder servidor. Siempre hemos estado acostumbrados de que el líder manda, de que el líder es el que tiene el poder y el que manda y el que dice que sí se hace y que no se hace. Miren este concepto tan bonito. El liderazgo servicial. ¿Qué es? Yo soy su líder, pero estoy al servicio de mi equipo, al servicio de mi organización. ¿Qué necesitan? ¿En qué les puedo ayudar? Soy el líder. Antes, en vez de esperar que me rindan, digamos, como pleitesía o que hagan cosas por mí, ¿qué puedo hacer por ustedes? Casi que primero los demás. Ese es otro estilo de liderazgo que podemos en ciertos momentos aplicar. Otro es el transformacional. Simplemente el transformacional es a punta de venderle la idea a nuestros colaboradores, cómo sacamos su mejor provecho. Este yo creo que es el más importante en este momento, porque usted lo que tiene que llegar a su empresa y en sus reuniones, y como digo, esto aplica en todos los rangos, o sea, desde el presidente de la compañía hasta un líder de frente. Si usted es un líder de tres o cuatro personas y tiene un pequeño equipo de trabajo, también puede estar ejerciendo uno de estos liderazgos o varios de estos liderazgos según la condición que se está presentando en su momento. Entonces, este transformacional dice empodere a su gente y estimúlelos. O sea, esto es vender la idea, ¿sí? Vender la idea y tiene que ver mucho con este último también, que es que en algunas ocasiones también será muy bueno ser un líder carismático, el que inspira, el que tiene una muy buena energía, el que es entusiasta, ese también lo necesitamos. Hay gente que me dice, Andrés, es que yo soy muy tímido y así como entusiasmo, sociable, no soy mucho. No, no importa. Es un tema muy básico, es una cortesía básica, es una energía que se nota en donde no ni siquiera tengo que ser extrovertido para poder ejercer este liderazgo. es digamos como el primer, la primera buena práctica y es donde vamos a fundamentar, es como nuestra base para fundamentar algunas de las cosas que vamos a conversar en este otro ratico que tenemos. El liderazgo, ejercer un liderazgo, póngase la camiseta y sea líder. Y si no es capaz o siente que no tiene las características, tenga la humildad de decir, de dar un paso al costo y decir, yo en esta situación con estos recuerdos con esta circunstancia quisiera cederle el mando a esta otra persona que de pronto tiene más capacidades para afrontar esta situación de crisis y esta nueva realidad que tiene el mundo. Entonces, liderazgo resiliente es como nuestro primer puntico. Segunda, buena, gran buena práctica que les queremos recomendar hoy en día y es involucre a todos. ¿Sí? Muchas veces se realizan reuniones y en este caso videoconferencias solamente el equipo directivo, solamente la junta directiva, el comité ejecutivo y de pronto la gente allá abajo tiene buenas ideas, tiene ganas de participar, pero usted dice, no, 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 acá estamos en nuestra reunión ejecutiva, usted quede allá abajo operando que no necesitamos absolutamente nada. este es el momento de eliminar esas barreras. Inclusive, entre áreas, muchas veces decimos, eso no me toca a mí, eso, eso, es que eso es mío, eso, ¿por qué lo está haciendo usted? Ese tema de egos, de trámites innecesarios, de burocracias, de barreras entre empresas y entre áreas, se tiene que acabar en este momento, esa es la recomendación, en este momento, esa es la buena práctica. Tenemos que estar como un equipo unido, no significa tampoco que no nos organizamos por equipos, tenemos que estar organizados por equipos, ni que no tengamos claro nuestro alcance, está bien, pero el tema de egos, el tema de sobresalir, el tema de la competencia interna, tiene que disminuirse, tiene que acabarse, porque estamos en un momento de supervivencia, ¿sí? Hay un tema también muy importante y que los líderes de pronto pueden estar tranquilos, porque un líder puede en este momento ser optimista, pero tiene que transmitirle ese optimismo a su gente, si usted es un líder que todo el tiempo está diciendo a la gente, ponga las pilas que los vamos a echar a todos o nos va a tocar cerrar la empresa y ese es su argumento, el argumento desde la amenaza o desde lo malo que le puede llegar a pasar, lo que está haciendo es que la gente tenga una zozobra impresionante y que no rinda. El tema de participación, hay un montón de herramientas que tenemos en este momento para invitar a la gente a que esté con nosotros, a que nos participe, que nos dé ideas. Muchas veces el operario de la bodega que nunca hemos hablado con él y que por allá está siempre manejando su carrito allá entre la bodega, podemos llamarlo y decirle ¿usted qué ideas tiene? ¿Usted qué ve para que mejoremos este tema? Y finalmente la gestión de conflictos. Ese tema de la gestión de conflictos es un tema que creo que todos estamos viviendo a nivel personal, a nivel profesional y tenemos que buscar cómo lo vamos a solucionar porque básicamente hay unas estrategias de gestión de conflictos en donde podemos básicamente como sobrellevar todo esto que nos está pasando. Si nos quedamos en las reuniones, como ustedes lo han visto, inclusive por ahí se han hecho virales algunos conflictos que se han pasado. Si nos quedamos es en el tema de yo fui el que dije, yo no fui el que dije, es que usted tuvo un problema, es que casi que tenemos que tener un reto y es si en algún momento estamos en una reunión con cinco o seis personas y esas cinco o seis personas están estresadas y están discutiendo, casi yo decir, yo soy el que me voy a poner la camiseta de gestionar este conflicto y voy a solucionar el conflicto. ¿Cómo no dejarme afectar por, supongamos, ataques personales? Saber que esa persona que está haciendo ese ataque personal probablemente está estresada y no tiene por qué estar haciéndolo. Hay un montón de estrategias, hay unos libros inclusive que hablan de cómo afrontar, digamos, este tema de conflictos que son bastante interesantes. Bueno, llegamos a un punto que también es bastante importante y es la redefinición de la estrategia y el alcance. He hablado con algunos clientes que me dicen, Andrés, es que nosotros la planificación estratégica la hicimos a final del año pasado y está vigente, ¿sí? Está vigente, entonces vamos a ver cómo la retomamos. Mi invitación para, en este momento las organizaciones es, ¿será que esa planificación que hizo usted a final de año sí está vigente o hay que volverla a definir? ¿sí? Yo pensaría que en un alto grado, en un alto grado de empresas, por no decir que en todas, hay que revisar la planificación estratégica. uno diría, Andrés, pero es que imagínate que yo soy Rappi, yo soy una empresa como Rappi de domicilios y yo estoy muy bien, yo no tengo que redefinir nada. Uno diría, venga, mire que se aumentó su demanda, ¿sí? Sus estrategias, los beneficios esperados, sus indicadores, cómo van a ser. Si soy una empresa que definitivamente mi producto ya no se consume, ¿a qué me puedo volcar? ¿sí? ¿qué proyectos que tenía ya listos, aprobados, ya no voy a hacer? ¿qué proyectos que no tenía ni pensados en la vida sí voy a hacer y son nuevos? Dentro de los proyectos, el alcance que tienen definidos sí es el alcance que yo quiero o voy a modificar ese alcance porque el alcance que nos habíamos soñado ya no aplica. Entonces, modificación de alcances, salida de proyectos que ya no aplican, entrada de proyectos nuevos que aplican a esta nueva realidad, formación empresarial, yo creo que este es un momento muy, muy importante por ahí, por ahí, un cliente me estaba diciendo, Andrés, definitivamente como no tenemos entrada de capital, tenemos ya el capital muy, muy limitado, vamos a suspender el tema de formación empresarial, yo le decía pilas con eso porque si todavía usted tiene un capital para invertir, ¿en dónde está recortando? ¿en dónde está recortando? Porque de pronto está en ese momento precisamente estructurar mi empresa para que esté preparada para los proyectos que se vienen a continuación, para que, digamos, todos los procesos estén afinados, que todo el mundo sepa cómo vamos a hacer las cosas, que todo uno esté juicioso con todas estas buenas prácticas, puede ser una prioridad. Ahora, obviamente, yo también entiendo empresas que en este momento tienen que decir, venga, no, tenemos que suspender porque en este momento ni siquiera sabemos con qué plata contamos ni qué vamos a hacer, estamos como en el momento de pausar y de evaluar qué podemos volver a retomar, está bien, está bien, lo que digo es no tampoco apresurarse a cancelar o a suspender, sobre todo a cancelar proyectos que pueden llegar a ser bastante importantes para el tema empresarial. Entonces, vamos a ser realistas, vamos a desarrollar, por ejemplo, en este tema de la definición de la estrategia está mucho lo que siempre hemos visto de la matriz DOFA, qué debilidades tenemos con esta nueva realidad del mundo, qué oportunidades tenemos con esta realidad del mundo y afuera, qué amenazas y qué cosas estamos viendo que o nos pueden pegar muy duro a nuestra organización o podemos aprovechar una nueva, una habilidad o algo que podemos llegar a tener. Entonces, básicamente, vamos a optimizar, a redefinir nuestra estrategia, nuestros proyectos, el alcance individual de cada uno de los proyectos. En algunos casos, por ejemplo, un proyecto que estaba muy lujoso, con muchos lujos, en este momento el lujo pasa a un segundo plano, entonces, ¿cómo hago para optimizar, para reducir un poco el tema con lo que ya necesitamos? De pronto ya no necesitamos tanto lujo y necesitamos sacar a producción más unidades, por ejemplo. Entonces, tenemos que empezar a replanificar, creo que es una de las labores que algunas empresas ya están haciendo, hacer una replanificación estratégica. Otro tema importante con esto de la planificación estratégica es que las empresas y en mi experiencia cuando estoy ayudando a hacer planificación estratégica, lo he visto mucho, y es que las empresas suelen asignar sus presupuestos con respecto al presupuesto que se dio el año pasado, yo el año pasado te di 100 pesos, este año pues como subió el IPC un 4%, pues te va a dar 104 pesos, y a ti que te había dado, no sé, ya no 100 pesos sino 1000 pesos, pues entonces ya te va a dar 1040 pesos por el IPC, eso ya definitivamente tiene que reevaluarse, si ya la definición de presupuestos no puede ser por la historia, tiene que ser por esta área, esta unidad de negocio, cómo está respondiendo la nueva realidad del mundo y con respecto a cómo está respondiendo esa nueva realidad, qué dinero, qué presupuesto le vamos a dar, por lo tanto una empresa que probablemente el año pasado tenía 100 pesos de presupuesto iba a tener 1000, porque se volvió protagonista, porque lo que puede hacer puede impulsar a la empresa o salvar a la empresa de un debacle en este momento tiene 1000 y de pronto la que tenía 1000 va a tener 100 porque era una unidad de negocio que era muy de lujos y muy de cosas que hoy en día no se están demandando y no se están necesitando por lo tanto lo vamos a disminuir, entonces el mercado ya nos va a decir qué decisiones vamos a tomar, algunos clientes también me han dicho Andrés, pero será que este es el momento para hacer la replanificación esa idea, pero es que ni siquiera sabemos qué va a pasar con el mundo, o sea, ni siquiera sabemos cuándo se va a acabar la cuarentena, ni siquiera sabemos qué va a pasar con la demanda, entonces, ¿cómo hacemos para hacer una replanificación estratégica? Mi recomendación es la siguiente, hagan hoy una versión de redefinición de la estrategia, hoy, o sea, en el corto plazo, ¿qué vamos a hacer en el corto plazo con esta nueva realidad? Y piensen en una definición de versiones, ¿sí? si bien hay unas empresas que revisan su estrategia o su planificación estratégica cada año, otros cada tres años, yo creo que en este momento, durante este año, por lo menos vamos a tener que hacerlo bimensual o mensual inclusive, o trimestral, si usted tiene un ambiente, digamos, un poquito más tranquilo, pero vamos a tener que estar mirando todos los días las noticias, las buenas noticias, la nueva realidad del mundo, cómo se está comportando la demanda para ir haciendo una replanificación estratégica y para eso también hay un montón de marcos metodológicos y de experiencia que se puede aplicar y en donde podemos ayudar a las empresas también a hacer una muy buena replanificación estratégica con revisiones, supongamos mensuales en este momento, para poder llevar a cabo desde ya esos proyectos que tengo que hacer y estar revisando mes a mes cómo vamos. Este tema es, esta gráfica que les estoy, esta foto que les estoy mostrando acá me parece bastante interesante, este que ven ustedes en la foto se llama Benjamín, es un miembro de tripulación de cabina de Virgin, pero ante la circunstancia en este momento está de acomodador en un supermercado, o sea, esto es un tema que se llama adaptación del cambio, el hombre pudiera estar en este momento sentado en su casa diciendo, no me llaman, no pasa nada, vamos a esperar qué pasa, ahí me está llegando el sueldo por el momento, esperemos a ver. Este señor se puso su uniforme, empezó a llamar a los supermercados y en este momento es acomodador de un supermercado. de alguna manera esto es un mensaje que queremos tener es, venga, pongámonos las pilas, adaptémonos a que la cosa cambió y pongámonos el nuevo uniforme si es que nos lo tenemos que poner. Ahora, esto va de la mano con una muy buena comunicación con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque hay clientes que no saben que estamos cambiando. Y entonces, si yo toda la vida he ofrecido servicios de formación y consultoría empresarial y me estoy volcando a un tema distinto, a un tema de ayudar, por ejemplo, con el manejo de la crisis y no le comunico a mis clientes, pues estoy perdiendo una oportunidad. Mis clientes me conocen, saben que hago un muy buen trabajo, pero no sabían que yo estaba ayudando a reestructurar y ayudar a hacer una replanificación estratégica con un tema de manejo de crisis. Entonces, hay que comunicarse con nuestros clientes, hay que contarles que estamos en unos nuevos caminos, que estamos en unos nuevos productos. Miren, yo tengo una amiga que tiene un local de CREPS y me parece bastante interesante que ella ha tenido una muy buena estrategia de comunicación contándole a sus clientes que ella tiene unas muy buenas normas de asepsia, que está cuidando a sus empleados, que está, digamos, haciendo la preparación y los domicilios con máximo cuidado. Esa comunicación hace falta porque si no, mucha gente va a decir, no, yo no voy a pedir nada de domicilio porque tengo mucho susto. Entonces, este tema de la adaptación al cambio tiene que estar acompañado con una muy buena comunicación con nuestros clientes para que sepan en qué estamos, qué estrategias estamos utilizando para que precisamente estén ahí y cuando les podamos ayudar en algo estemos ahí. El desarrollo de ambiente de equipo tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de liderazgo. Hay conflictos, hay estrés y llegó la hora de cambiar un montón de cosas que se venían dando que ya de hecho estaban pasando de moda pero que ahora más. Por ejemplo, los jefes relojeros, los jefes que exigían que sus empleados llegaran a las ocho en punto cuando no necesariamente tenían que llegar a las ocho en punto. Tenemos que empezar a volcarnos al tema de medir por resultados, medir por resultados hasta qué punto el que llega a las ocho en punto y se va a las seis de la tarde y hoy en día ya virtual en muchos casos trabaja más que el que llega a las ocho y cuarto y se va a las cinco y cuarenta y cinco. Hoy tenemos que volcarnos a un tema de medición por resultados. Tenemos que decirle a la gente confío en usted pero lo mío por resultados. Hay gente que dice el teletrabajo no sirve. La verdad en nuestra cultura latinoamericana el teletrabajo puede convertirse en un problema porque hay gente que no tiene la cultura de ser juicioso y trabajar y rendir cuando está en su casa pero lo mejor es eso. En este momento nos hemos encontrado jefes que dicen yo sé cómo controlar el teletrabajo. Ya le dije a la gente se me conecta a las ocho de la mañana me escribió un mensaje casi que me prende la cámara para yo ver que usted está trabajando y todo el día tiene la cámara prendida por si lo quiero vigilar. ¿Hasta dónde eso es práctico? ¿Hasta dónde esto está llegando a un tema que va a tener un beneficio o hasta dónde me estoy volviendo ese jefe y me perdonan la expresión escuelero o relojero que me preocupo por un tema que es el horario que en este momento no aplica. Si usted atiende un call center y el teléfono está sonando si es necesaria su puntualidad extrema pero si usted lo que tiene que es desarrollar un informe un análisis o desarrollar un nuevo diseño y un producto pues a mí casi que entre comillas no me importa si usted trabaja a las 8 de la mañana a las 10 de la mañana si trasnocha si le gusta pasar derecho porque usted es más hábil en horas de la noche tenemos que centrarnos en primero en medir lo que tenemos que medir en manejar el conflicto en motivar a la gente en que la gente se sienta tranquila con un desarrollo perdón con un ambiente de trabajo muy acorde vemos por ejemplo un equipo de fútbol de acá de la ciudad que lo que hizo fue llevarles a las casas de los jugadores de fútbol casi que todos los gimnasios y todos los equipos que tenían se los llevaron a las casas bicicletas estáticas todo para que ellos se sientan tranquilos pero si lo que dice este equipo de fútbol es vea me hace el favor y sigas entrenando para que no no dañe su forma pero no le voy a dar nada pues no se van a motivar no van a sentir que tienen los elementos para hacerlo entonces qué estrategias tengo yo qué herramientas le puedo dar a la gente para que se sienta contenta trabajando en esta situación que de por sí ya es difícil ahora la practicidad el tema de la practicidad es súper importantísimo que también lo hemos hablado mucho este es un tema que se los había dicho al principio y es pilas con este que esta puede ser una de las diapositivas más importantes y se llama lo que hicimos llamar la nueva calidad ¿qué es la nueva calidad? antes muchos requisitos de calidad se medían digamos por el lujo por los acabados por muchas veces nos estábamos centrando mucho en eso hoy en día miren tres cosas que para la mayoría de los negocios van a ser uno de los requisitos más importantes a cumplir y a monitorear en este momento uno protocolos de asepsia cuando nos íbamos a imaginar restaurantes estaciones de servicio todo lo que en este momento quiera salir a producción otra vez a la medida que el gobierno lo vaya determinando va a tener que cumplir unos protocolos estrictos de asepsia se convirtió entonces en nuestros checklist de calidad en uno de los elementos más importantes en este momento otro tema súper importante la concurrencia de personas entonces pensemos en un restaurante hoy en día uno de los criterios de calidad es controlar y manejar ese tema de la concurrencia si usted en algún momento quiere abrir su negocio cómo va a ser para controlar la concurrencia de personas miren cómo se convirtió de un momento a otro en uno de los elementos importantes a monitorear entonces usted tiene que saber si va a tener unas filas si va a tener dibujados en el piso ya los hemos visto por ejemplo para reclamar medicinas hemos visto que en el piso dibujan unas líneas o en los supermercados dibujan unas líneas para el distanciamiento entre personas cómo hacer si llegan todas las personas al mismo tiempo un manejo de turnos un manejo de citas programadas y un montón de nuevas prioridades como les digo ya el tema del lujo de lo bonito pasa a un segundo plano cuando vamos a pensar por ejemplo en la producción de tapabocas no vamos a pensar en que el tapabocas sea muy bonito o tenga una tela o un diseño muy bonito que sea funcional que proteja entonces cuáles son esas nuevas prioridades que nos está exigiendo el mundo para que nuestro checklist de calidad nuestras auditorías nuestras inspecciones estén orientadas a estas nuevas necesidades que tiene el mundo en cuanto a cronograma y costos básicamente aquí voy a ser muy concreto lo que necesitamos es optimizar y muy acorde a todo lo que hemos hablado anteriormente optimizar entonces vamos a recalcular recursos de pronto cosas temas de costos buscar economías de escala buscar temas que estaban orientados precisamente a esos lujos esos otros requisitos que ya no necesitamos el tema muchas veces hay una mucha controversia con el tema de rebajar salarios hay una cosa que tiene que pensar todo el mundo y que tenemos que transmitir solo muy bien a los empleados cuando sea indispensable hacerlo por la supervivencia de la empresa es cómo explicarles muy bien que les vamos a rebajar el salario que no sientan simplemente que es digamos como un oportunismo de parte de la empresa o del proyecto sino que es verdaderamente poner primero la supervivencia casi que decirle a la gente venga esto lo estamos haciendo por precisamente mantener todos los puestos de trabajo por mantener una estabilidad una seguridad si no no lo podiéramos hacer si no tendríamos que cerrar ser muy explícitos y que la gente nos compre mucho ese tema y no simplemente que recibió la noticia de que le van a rebajar un 25 un 30% de su salario sin saber si es que es un oportunismo o que van a hacer con esa plata o entonces que empiecen a ver que la empresa está creciendo y que me dejaban mi sueldo por allá abajo entonces qué es lo que está pasando acá una muy buena comunicación con ese tema eliminar todos los costos todos los costos muy inteligentemente como les digo no necesariamente llegar y decir voy a cancelar todos los proyectos de consultoría que tengo algunos proyectos de consultoría me van a ayudar a salir a flote entonces cómo hago para antes posiblemente invertir en un nuevo proceso de consultoría como por ejemplo el tener estos que ya hemos hablado de replanificación estratégica de liderazgo de formación un montón de cosas que antes puedo llegar a necesitar aumentar en cuanto a mi presupuesto entonces es tener una muy buena medida en qué necesito y qué no bueno y finalmente antes de pasar a la conclusión hablar del tema de riesgos el tema de gestión de riesgos es un tema que en este momento es muy muy importante nos dicen las teorías que riesgo es igual a incertidumbre o incertidumbre es igual a riesgo mientras más incertidumbre tengo más nivel de riesgo tengo en este momento la incertidumbre yo creo que ha sido la mayor por lo menos de que tengamos registro en nuestra historia nadie sabe qué va a pasar nadie sabe cuándo va a llegar el pico de contagios nadie sabe cuánto va a durar esta situación nadie sabe cómo se va a comportar el mercado cuando haya cierta estabilización yo diría que este es el momento de la historia conocida con más nivel de riesgo de la historia por lo tanto dejar a un lado el tema de gestión de riesgos porque no tenemos tiempo sería como el leñador que a veces me gusta contar mucho la historia del leñador que dice que no tiene tiempo de afilar el hacha entonces trabaja con esa hacha que no es óptima y que no le funciona y que termina es por estropear su trabajo entonces la gestión de riesgos no la dejemos a un lado no la dejemos a un lado ahora la practicidad si es verdad si tenemos una matriz de riesgos de 25 columnas para proyectos pequeños cómo hacer para que mi matriz de riesgos sea totalmente práctica y aquí también hemos asesorado a muchas empresas en practicidad miren una matriz de riesgos en el caso más extremo puede tener dos columnas qué me preocupa qué riesgo tengo y qué voy a hacer para solucionar para bajar la probabilidad de que me pase o el impacto si me llega a pasar dos columnas qué riesgo tengo y qué plan de acción voy a desarrollar si esta probabilidad de impacto calificación de riesgo todo lo que conocemos los que hemos trabajado con proyectos que son muy importantes que es que obviamente un proyecto de alta dimensión o de grandes dimensiones si lo puede llegar a requerir inclusive hoy pero para estos pequeños medianos o los de supervivencia hagamos una lista del top 5 de las cosas que más nos preocupan y qué vamos a hacer para que no pase un accidente laboral qué vamos a hacer para que no pase un descalabro financiero qué vamos a hacer para que no pase tener reservas las reservas no se pueden dejar de un lado ningún proyecto sale literalmente tal cual como se había planeado inicialmente siempre hay algo que pasa que no estaba esperado tener alguna reservita algún tema de tiempo extra aunque sea muy poquito o de recursos económicos para responder ante el riesgo si me voy totalmente exacto es como si estuviéramos manejando un avión y nos vamos con la gasolina exacta hasta el aeropuerto de destino con la gasolina totalmente exacta y ya sabemos que ha habido tragedias por pilotos que han tomado esa determinación tenemos que tener una reserva porque si nos pasan en el camino no se nos caiga el avión finalmente dentro de todas estas buenas prácticas que les compartimos hoy llegamos a una conclusión para que pasemos digamos como a una sección de preguntas de respuesta de conversación de análisis de algunas cosas que ustedes nos planteen en este momento las conclusiones yo creo que se pueden resumir en estos punticos que les voy a leer acá a continuación uno el liderazgo es fundamental necesitamos que haya un capitán a bordo o varios capitanes a bordo o subcapitanes si se puede llamar así a bordo de este barco de nuestra empresa inclusive hasta de nuestra vida personal si no si no estamos siendo líderes si no aparecemos por ahí en un país centroamericano se había perdido el presidente imagínese cómo se toman decisiones sin presidente el presidente tiene que estar ahí presente comunicando diciendo este es el momento para que el presidente todos los días casi que nos mande un comunicado nos diga nos anime este ahí que lo veamos que sea visible el segundo el tema de redefinición definitivamente si estamos pensando en este momento que vamos a esperar un ratico más a que cambien las cosas para para volver otra vez a lo que estábamos haciendo considero y según las tendencias y según los estudios que hay de grandes firmas esto no va a ser igual esto no va a ser igual tenemos que saber que es obligatoria una redefinición y esta redefinición se puede hacer se puede hacer con metodología aquí es donde les he dicho asesores de personas que sepan que los podamos ayudar a reestructurar o a capacitarlos o ayudarlos con este tema de la redefinición estratégica optimización y practicidad esencial si usted se consigue una consultoría o usted mismo lleva a cabo una asesoría de su empresa donde usted está montando unos elementos unas herramientas unos procedimientos unos procesos pesados densos paquidérmicos no va a salir adelante de su compañía ¿cómo hacer con experiencias ya recorridas para que se implementen herramientas que nos permitan hacer frente a esta crisis procesos procedimientos formación específica que me permita salir de este tema y esta última partecita estos dos últimos punticos son muy importantes antes de pasar a la conclusión final y es la sostenibilidad uno es salir de un momento difícil que puedo llegar a estar pero también tengo que estar pensando en que eso sea sostenible no es que llegue una inyección de capital por parte de los socios de la compañía salimos a flote pero en un mes o otra vez necesitamos una inyección de capital tenemos que estar pensando cómo todo lo que vamos a realizar en este momento va a ser sostenible en el tiempo no importa que yo trabaje en una empresa grande no importa que yo trabaje en una empresa grande usted puede trabajar no en este momento estoy trabajando en una de las cinco empresas más grandes del país no importa si usted no piensa en sostenibilidad tarde o temprano ese proyecto se va a caer tarde o temprano esa idea se va a caer o tarde o temprano su empresa se va a ver tan afectada que va a tener que empezar a hacer recortes o a tener una afectación digamos que tendría unas consecuencias no deseables en su compañía entonces tenemos que pensar en la sostenibilidad no solo personal a nivel empresa y no importa si es una empresa grande cómo hacemos para que sea sostenible la gestión de riesgo no dejarla de lado es el momento más importante para hacer gestión de riesgos así sea práctica con procesos y entendiendo muy bien de qué se trata una matriz de riesgos hay otro otro tema aquí por terminar con ese tema de gestión de riesgos que me pasa mucho y es la gente llena la matriz de riesgos como por cumplir una tarea como si fuera la tarea de colegio y uno dice vení pero este plan de acción si lo vas a ejecutar no no sé si lo voy a ejecutar pero ahí decía poner plan de acción venga si vamos a hacer una matriz de riesgos es porque vamos a ejecutar esos planes porque esos planes son realistas porque vamos a llevar a cabo eso si tenemos un riesgo en la matriz de riesgos es porque realmente nos preocupa y porque vamos a tomar una acción con respecto a eso finalmente ¿cuál va a ser el entregable de todo esto que les estamos proponiendo hoy? básicamente va a ser un plan un plan es algo que dice qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer cuándo lo vamos a hacer con quiénes lo vamos a hacer básicamente si usted quiere digamos un consejo que concluya todo lo que le compartí el día de hoy es haga un plan un amigo un amigo muy querido me compartió dentro de las buenas prácticas que están utilizando algunas empresas acá del 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 sector de Antioquia me compartió una de las conclusiones de sus de sus reuniones me pareció muy interesante y quiero y quiero traer a colación esa práctica y es hicieron un plan a corto plazo un plan a mediano plazo y un plan a largo plazo se hicieron los tres planes que tenemos que hacer ya ahorita los próximos el próximo mes el próximo dos meses qué lo vamos qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer con quién lo vamos a hacer a mediano plano que vamos a hacer de dos a cuatro meses de dos a tres meses y a largo plazo cómo nos vemos entonces ya en el 2021 2022 2023 hagamos tres planes miremos bien las fortalezas y las debilidades que tenemos para que ese plan sea coherente con lo que tenemos que hacer y llevemos a cabo el plan llevemos a cabo el plan dirigimos a nuestro equipo para que se ejecute ese plan de corto plazo el mediano plazo y largo plazo y monitoreamos a ver qué tal con eso termino monitoreamos a ver qué tal porque de pronto nos va a tocar estarlo revisando y cambiando y redefiniendo permanentemente por eso es que es muy importante digamos definir como esa iteración en donde voy revisando mi plan y voy mirando con la nueva realidad del mundo qué es lo que está pasando entonces María acá acá que estamos digamos como terminando este contenido que les queríamos compartir hoy a las personas que están conectadas si te parece pasamos ya al tema de las preguntas y del conversatorio dale Andrés mil gracias bueno por todos tus aportes te invito a que dejes de compartir por favor tu presentación y voy a empezar acá hay preguntas de todo pues de diferentes sectores hay preguntas muy puntuales obviamente si estás en la capacidad de responderla lo vas a decir si no con toda la tranquilidad dices que no pues no hace parte pues como de tu de tu conocimiento dice si tu campo laboral es la venta de por ejemplo de ropa de accesorios cómo crees tú que debamos reinventarnos crees que las personas siguen consumiendo a menor escala listo entonces aquí básicamente tiene mucho que ver con si obviamente no es mi sector el digamos ese tema puntual pero si creo que puedo resaltar acá digamos como un consejo y es definitivamente la nueva necesidad y las nuevas condiciones de vida nos llevan mucho al tema de por ejemplo el servicio a domicilio de llevar nuestro producto hasta la puerta de la casa de las personas porque la gente ya no está saliendo entonces ya sea ropa o ya sea cualquier otro producto que yo fabrique o que yo haga es muy importante que incluya hasta donde se pueda el tema de domicilio lo veíamos con el ejemplo de los restaurantes que prácticamente a todos los restaurantes yo diría que es una práctica general el restaurante en este momento que no esté pensando en hacer domicilio tiene que estar pensando en cerrar o en esperar muy pacientemente las nuevas disposiciones del gobierno y que pasen estos picos de contagio para ver cómo van a ser esos protocolos de asepsia entonces yo lo resumiría en eso en pensar en domicilios o en irse preparando desde ya para esos protocolos de asepsia que pueden llegar a venir porque muchas veces eso puede incluir una inversión alta en recursos miren piensen por ejemplo en un restaurante un restaurante que está diciendo yo me voy a poner el reto de abrir este restaurante tiene entonces que pensar cómo va a redistribuir su restaurante cómo va a ser una especie de filas inteligentes donde la gente no se aglomere cómo va a ser una especie de pantallas en algún momento que se paren las mesas y eso tiene una inversión un tema importante entonces yo los entraría en esas dos cosas domicilios hacer llegar el producto de su puerta a su casa o protocolos de asepsia yo creo que se va a generar entre esas dos cosas bueno yo creo que retomando también un poco Andrés no sé pues tú me dirás si estoy equivocada o no pero ahorita también hablabas ese tema de reinventarnos también es que es lo que hoy la gente está usando entonces yo ya no necesito a lo mejor tacones cierto ya no necesito una camisa súper lujosa o súper fashion por decirlo de alguna forma sino que voy a necesitar otras cosas para estar no sé más en la casa más que me sienta cómodo para estar en mi casa trabajando para hacer una conferencia como esta pero a la vez poder estar con mis hijos entonces yo creo que también ahí empieza a mirar qué es lo qué es la usabilidad que tienen mis servicios en este momento para esta contingencia que seguramente o permanecerá un tiempo o quizás muchos que no teletrabajamos vamos a seguir teletrabajando entonces ahí también pueden haber como otras opciones tal cual mira el tema de los tapabocas o sea en este momento hay un montón de empresas que tienen la experiencia que tienen los telares que tienen las telas que se volcaron al tema de tapabocas entonces sí claro es evaluar esa nueva demanda esa nueva necesidad de productos para reinventarme miren un ejemplo muy bueno que me enteré en estos días hay una empresa de bicicletas muy conocida acá en la ciudad y no iría una empresa de bicicletas que se va a poner a hacer es que ya la gente no sale en bicicleta bueno de pronto de pronto ahorita con el tema del ejercicio que de pronto permitan hacer pero cómo hace una empresa de bicicletas es que aquí ni siquiera se soluciona el tema de domicilio porque si yo lo llevo en domicilio una bicicleta igual usted no la va a usar y me parece muy interesante esta empresa de bicicletas que lo que hizo fue generar y desarrollar productos de bicicletas estáticas entonces rodillos y bicicletas estáticas para venderle a sus clientes junto con toda la cadena de distribución para hacerte llegar la bicicleta estática hasta tu casa entonces me parece reinventaron su producto sabiendo y aprovechando su conocimiento de bicicletas y adaptándose a la nueva necesidad Sí Andrés igual yo acá a esta persona esa pregunta la votaron 13 personas o sea 13 personas querían que te hiciera esta pregunta igual les voy a poner ahí en en publicados para que visiten una conferencia que tuvimos la semana pasada que se llamaba marketing en momentos de crisis y ahí hay muchos ejemplos como los que Andrés les está dando que a lo mejor nos ayudan a abrir un poco la mente para ver cuáles son esas nuevas posibilidades y cómo podemos diversificarnos un poco y va muy en la línea de lo que Andrés está diciendo entonces se las voy a poner en pantalla igual recuerden que todas están publicadas en la página de la cámara en una sección que se llama bibliotecas y ahí dice conferencias virtuales ahí pueden ver varias entre esas esta que les estoy recomendando que seguro les va a dar luces un poco con relación a lo que Andrés está preguntando hay otra que también yo creo que es súper poderosa otra pregunta que también muchas personas quieren que le respondamos a Andrés y tiene que ver con cuál sería una estrategia ganadora para comunicar que estoy cambiando bueno aquí ahí está el tema que resaltamos mucho María en la charla y es la estructura o sea ser juiciosos con una estructura de pronto la gente que arranca a aplicar algunas de las prácticas que hemos recomendado acá entre ellas el de la comunicación arrancan como por sentido común a lo que se les vaya ocurriendo entonces hay gente que dice voy a mandar un whatsapp y manan el whatsapp y después no debí haber mandado ese whatsapp o no se lo mandé a las personas o un montón de personas me bloquearon porque dijeron si esta empresa va a empezar a mandar whatsapp entonces bloqueémoslos no hubo digamos como una estructura un orden un plan una investigación con respecto a lo que yo estaba haciendo o ustedes se imaginan por ejemplo yo hacer una comunicación con mi cliente y después darme cuenta que ese producto al fin no lo voy a poder hacer o que no me va a quedar bien hecho y ya hice la comunicación entonces la recomendación es ser muy estructurados muy estructurados sin perder la practicidad sin perder la practicidad entonces es hacer un plan de comunicaciones cualquiera diría eso puede sonar como muy acartonado o muy ladrilludo pero no se puede hacer un plan de comunicaciones muy práctico para eso hay un montón de experiencias en donde en donde podríamos llegar a ayudar a las empresas pero para ser concreto y para responder la pregunta básicamente hay que identificar muy bien la audiencia que quede muy completa y muy identificar la audiencia el mensaje que queremos dar ¿sí? qué mensaje queremos dar y que lo revisemos y que lo miremos con todas las personas que puedan participar el momento en que se debe dar ese mensaje porque hay momentos de momentos miren a veces a mí me llega a mi celular yo soy de los que de los que a veces no dejo en silencio mi celular en la noche y me llega un SMS a la una de la mañana de una publicidad a mí me provoca es como no como no volverle a comprar a esa empresa en la vida uno dice pero pero qué tipo de qué tipo de 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 estrategia comunicacional puede tener esta empresa o empresas que me llegan tantos correos y así yo diga que no quiero que me lleguen me siguen llegando y los términos bloqueando entonces es audiencia identificar muy bien la audiencia el mensaje que quiero dar cómo voy a dar el mensaje por dónde lo va a transmitir voy a utilizar las redes sociales que ahora están tan de moda cómo voy a utilizar las redes sociales voy a tener un 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 community manager o qué voy a qué estrategias voy a tener entonces cuando yo hago un plan estructurado del qué cómo a quién es cada cuánto por qué medios quiénes se van a encargar de eso la estrategia comunicacional va a tender a tener muy muy buenos resultados sí hay Andrés obviamente esta es una de las tantas conferencias en las que he estado y escuchado a otro consultor también que lo más importante en este momento es comunicar a tiempo lo que me está pasando como organización ponían por ejemplo un caso de una empresa que decía yo importo insumos que tienen que ver con el dólar entonces el dólar está subiendo muchísimo eso afecta mi precio de venta le traslado no le traslado ese costo a mi usuario final entonces decían claro sea con tal lo importante es comunicarlo es que sea sincero con ese usuario con esa persona le cuentes qué es lo que está pasando y que en el momento que baje por ejemplo el precio vuelves a restablecer como tu precio de venta entonces ahí es súper importante el tema definitivamente de tener una comunicación de doble vía desde la sinceridad y desde la situación que estoy viviendo como empresario con mi consumidor final esa es una recomendación que han dado otros consultores muy buena María y el tema que mencionaste aquí a lo último me gustó mucho y es que sea de doble vía no solamente yo contándote cosas cliente sino cliente cómo estás qué te pasa qué necesitas en qué te puedo ayudar y uno cuando menos piensa el cliente le puede decir ve yo lo que necesito pues yo no sé si vos lo haces es esto y de pronto toda la capacidad de ayudarle entonces ese tema de doble vía también me pareció muy interesante que también consultemos y estemos en una permanente comunicación con nuestros clientes para ver qué necesitan y en qué les podemos ayudar si definitivamente la fidelización y conocer porque obviamente estamos hablando las ahorita que esas maneras de consumo están cambiando no sólo desde lo que yo estoy haciendo sino desde lo que mi cliente está también necesitando entonces está la oportunidad para acercarme para conocerlo y para ver cómo nos ayudamos si estábamos hablando hace unos veces de que la colaboración era fundamental creemos que en este momento es la base para que todos salgamos de esta situación Andrés viene otra pregunta que dice Andrés de acuerdo a los cambios sociales y económicos que se tendrán a nivel global ¿cuáles sectores consideras como los más promisorios para invertir y emprender un nuevo negocio? pues obviamente si tienes alguna idea por lo que has leído ¿cuáles creerías? Vale definitivamente hay mucha especulación al respecto o sea porque lo que yo les podría decir es los obvios los que ustedes me dicen pues claro eso es ya como no lo sabíamos pero obviamente el sector salud es un sector que está muy potencializado y que hoy en día tener por ejemplo la oportunidad de tener una póliza de seguros relacionada con salud perdón una póliza de salud es casi que un bien mucho más preciado en este momento todas las empresas que trabajan con logística con el tema de domicilios con el tema de todo esto también se han repotenciado un montón obviamente todo lo que tiene que ver con la transformación digital con estas nuevas tecnologías vemos el caso de Netflix creo que estaban hablando esta mañana estaba viendo en CNN una noticia de Netflix ha tenido un crecimiento exageradamente potencial en esta época pero no pensemos solamente en Netflix pensemos en cualquier solución tecnológica que podamos ofrecer en este momento las apps del celular toman especial relevancia entonces casi que cualquier empresa que sea capaz de ofrecer sus servicios de manera virtual está dentro de un sector que podríamos llegar a considerar importante perfecto dice para llevar a cabo el control cómo evitar caer en la reunión ITIS reuniones excesivas e improductivas esa pregunta está muy interesante miren hay un tema yo tengo un compañero que aprecio mucho profesor de AFIT con el que estamos desarrollando un curso relacionado con el tema de metodología híbrida ahí estamos analizando ese tema de las reuniones precisamente y hay una práctica que se utiliza en el agilismo en las metodologías ágiles que es lo que estaba mencionando ahorita María que está tan de moda y es las reuniones diarias entonces hay un tema por resumir el tema de las reuniones diarias que me parece bastante interesante uno pensar en que va a ser una reunión diaria parecería inverosímil pero miren la metodología que tan interesante es las reuniones pueden durar máximo 15 minutos obligatorio máximo 15 minutos otro tema interesante inclusive hasta gracioso las personas que asistan a la reunión tienen que estar de pie bueno en este caso obviamente estamos virtuales pero hagamos la analogía o inclusive hasta la podríamos hacer de pie de nuestras casas porque los que se inventaron esta metodología dieron de pie porque precisamente no queremos comodidad no queremos que nos sentemos en nuestra silla y empecemos a hablar carreta estamos de pie nos cansamos estamos de pie miren ese tipo de cosas tan tan curiosas y tercero todos los que van a intervenir solamente van a mencionar tres cosas solo tres cosas uno que hicimos de ayer a hoy con la reunión diaria entonces solamente tenemos que dar reporte de ayer a hoy que hice de ayer a hoy muy concreto que voy a hacer de hoy a mañana para que todo mi equipo sepa que voy a hacer y que problemas o que cosas me están frenando mi trabajo ahora súper importante súper importante es no voy a resolver los problemas en la reunión la reunión es para poder inventariar esos problemas que tenemos ya la persona el líder la persona encargada va a tomar nota de esos temas o la persona responsable supongamos no he podido tener información del área logística pues entonces una persona va a tomar nota la que puede comunicarse con el jefe logístico y se va a poner esa tarea de solucionar ese tema de la falta de información logística pero no lo vamos a conversar no vamos a caer en la tentación de conversar eso durante la reunión decir ve pero pues cuántas veces lo han llamado y es que no me ha contestado y no tomamos nota de los pendientes y de las cosas por resolver en la reunión así esa reunión va a durar 15 minutos puede ser que no seamos tan exagerados que duren 15 minutos pero entonces yo resumiría en lo siguiente invitemos a las personas adecuadas cuántas veces nos ha pasado que terminamos una reunión y apenas terminamos decimos súper bueno pero no podemos tomar decisiones porque se nos olvidó invitar al jefe de producción ¿sí? y entonces tenemos que volver a hacer otra reunión con el jefe de producción entonces primero planear muy bien la reunión quiénes tienen que estar qué tema se va a dar qué tema se va a abordar entonces en ese tema de qué tema se va a abordar siempre tiene que haber un organizador de la reunión ahora inclusive con estos métodos de reuniones virtuales es más fácil porque casi siempre hay un organizador ¿sí? siempre que alguien tiene un rol de organizador en todas estas plataformas de reuniones virtuales ese organizador debe tener un rol de guiar a la gente si se está desviando del tema ¿cuántas veces nos pasa que en esta época tenemos que optimizar tanto el tiempo que llegamos media hora de reunión y estamos hablando de otra cosa o sea no nos puede dar pena frenar a la gente un poquito y decirle muchachos ese no es el tema de nuestra reunión ¿sí? entonces uno invitar a los que son dos tener un tema claro y un objetivo claro de la reunión y frenar a la gente cuando se nos esté desviando del tema y tres tomar muy buena nota de las conclusiones ojalá si es una conclusión digamos que requiera ser formalizada ojalá la formalicemos aunque sea por un correo electrónico ya que estamos virtuales pero que quede formalizada ¿cuántas veces Mariano nos pasa que sigamos una conclusión súper buena y ni que la notamos? entonces a los tres o cuatro días estamos volviendo a hablar otra vez del mismo tema eso junto con los tips que les di de las reuniones diarias que propone esta metodología de Scrum creo que pueden ser unos buenos consejos para optimizar las reuniones están buenísimos de hecho mientras hablabas le ponía a alguien de mi equipo estamos mal en esto cierto y yo creo que definitivamente el tema de la virtualidad a mí se me parece que ayuda a ser a la gente más eficiente porque no hay tanto tiempo de hablar de saludar no sé qué sino que generalmente es como al grano y eso es importante están buenísimos esos tips anoté la mayoría porque quisiera ponerlo en práctica con mi grupo y Maxime cuando son grupos tan grandes de 20 25 personas que van a planear que van a decidir o se va a comunicar una estrategia considero que son súper relevantes bueno por acá hay un Andrés que dice que sabemos que el mundo cambió drásticamente y que tenemos que adaptarnos y que este cambio va a exigir un liderazgo importante lluvia de ideas adaptación el sector de diversión discoteca bares van a sufrir económicamente tienes alguna recomendación para este sector pues yo creo que ahorita dijiste algo de eso igual sí yo creo que este tema este tema es si no soy capaz de reinventarme a la virtualidad o a temas que con protocolos de asepsia y de manejo de masividad sean viables tengo que reinventarme sí yo creo que para no irme mucho más allá una discoteca y como lo decía el mismo presidente una discoteca no creo que vaya a estar abierta en el corto plazo no creo que antes de un año vaya estar abierta una discoteca pero entonces uno dice que interesante por ejemplo que uno ha visto conciertos en línea en este momento o fiestas hay 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 una hay una página de de unos conciertos de música electrónica que hacen muy muy famosos en Europa y casi todos los días están haciendo transmisiones con los principales DJ de electrónica vía Instagram Live entonces uno dice uno hubiera pensado que esa masividad no es posible pues entonces virtualicemosla si encuentro una manera de virtualizar va para adelante si no me tengo que reinventar yo creo que hay que escuchar mucho yo pienso que el tema de ver casos nuevos de de estar leyendo que está pasando en el mundo los otros países como han afrontado la crisis y como han ido saliendo de algunas cosas yo pienso que eso nos llena de información para poder tomar también decisiones por ejemplo si ahora están diciendo que las fiestas en familia o las reuniones en familia no pueden ser máximo sino de seis personas yo hay que puede encontrar cierto es empezar a tomar como esa información de cuáles son esos nuevos modos o esas nuevas formas de reunirnos y a partir de eso tomar decisiones obviamente no es fácil como lo hemos dicho siempre es más fácil lo hablábamos en estos de una conferencia de precios y eso es más fácil bajar un precio que pensar en una nueva estrategia cierto o que reinventarnos pero yo creo que la invitación en esa y en la mayoría de las conferencias es saquemos tiempo para pensar no nos paralicemos hay opciones y hay gente que las ha encontrado bueno acá dice esta me parece muy importante y dice bueno esto está cambiando no sabemos si esto va a ser a muy largo plazo si encuentran una vacuna o no pero como ser cauto o no en el cambio de procesos ante los cambios permanentes en temas de políticas gubernamentales ambientales acá básicamente te están preguntando es si yo cambio un proceso un procedimiento tomo una decisión debería ser a mediano plazo o a largo plazo o como lo ves vale en ese yo me iría a ese último puntito que estábamos hablando y es establecer como tres versiones de planes si un plan a corto plazo un plan a mediano plazo y un plan a largo plazo con la con la claridad de que los voy a revisar o sea acá como les decía el el factor de incertidumbre está más alto que en cualquier momento de la historia que tengamos registrado por lo menos en todas estas prácticas de gestión de proyectos y trabajar con esos tres planes me parece esencial o sea que voy a hacer que voy a hacer desde hoy hasta el próximo mes mes y medio si cuál es mi acción ya como les decía hay gente que todavía está como medio adormilada y y hasta yo lo entiendo porque porque es una situación estresante pero pero llegó el momento de decir bueno y entonces cómo vamos a actuar entonces primero corto plazo para cada uno de esos planes hay unas fortalezas que yo creo que tengo hoy y unas debilidades que creo que tengo hoy por ejemplo tengo la fortaleza de que tengo un conocimiento muy amplio de la industria y entonces digo qué puedo hacer hoy con ese conocimiento amplio pero tengo la la desventaja de que no tengo una cadena de distribución y no tengo todo este tema de domicilio es que mirenlo por ejemplo con el tema que también hablamos ahorita de los restaurantes digamos como lujosos si se puede llamar así o elegantes no sé cómo cómo decirlo tienen una una gran fortaleza y es que su comida es rica tienen unos chefs especiales tienen una una fama inclusive ya creada en la ciudad de que son restaurantes muy ricos esa es una fortaleza tienen la gran debilidad de que no tienen nada de experiencia en domicilios y que les da susto y que no saben con quién hacerlo y no saben digamos no tienen toda esa experiencia de qué pasa cuando me cancelan un domicilio en la mitad del pedido y no tienen la plataforma entonces qué puedo hacer yo a corto plazo qué puedo hacer a mediano plazo y qué puedo hacer a largo plazo teniendo en cuenta para cada uno de ellos esas fortalezas y esas debilidades que tengo ahora otra cosa que yo recomendaría María es apoyarse en expertos en la medida de lo posible o sea para qué me voy a poner a reinventar temas por ejemplo con este tema de proyectos para qué me voy a poner a reinventar si podemos apoyarnos en consultorías y en formaciones que me ayuden hasta que el día adelante entonces tanto en el tema de proyectos como en un tema no sé de estructura de costos como lo estabas diciendo en las otras charlas que hemos tenido por eso me parece tan importante este track de seminarios de conferencias que ha organizado la cámara porque precisamente a todas las personas que están conectadas me parece muy admirable que estén interesadas en formarse y en mejorar sus habilidades y al mismo tiempo la cámara con digamos ese pool de consultoría y de expertos que tiene creo que puede ser un gran apoyo para que no tengamos que reinventar la rueda perfecto Andrés bueno acá hay una que nos están preguntando que yo antes de hacerse el Andrés les los invito a que revisen las conferencias en Cámara Medellín como se los he dicho varias veces este es un tema de redes sociales pues cómo cómo pueden vender más por internet cualquier tipo de servicio o producto entonces ahí hay una conferencia no sé si Andrés tiene una recomendación para esto pero hay una conferencia que es muy buena que se denomina las redes sociales aliadas del vendedor en momento de crisis y es como las redes sociales y como todos los que somos comerciales tenemos que echar mano de las redes sociales para potenciar esas ventas por internet no sé Andrés si tienes algo que hay al respecto a mí esa charla me parece bastante interesante y también se la recomiendo me parece que está muy bien enfocada a resolver la pregunta yo lo único que tendría es a nivel metodológico lo que les decía de hacer un plan que no es como que se me ocurrió un día a la una de la mañana mandar un mensajito de Instagram o hacer una una historia de Instagram un día a la una de la mañana que responda a un plan que responda a una estructura que yo sepa a quienes le va a llegar qué mensaje estoy dando para poder hacer digamos para poder corresponder a una estrategia puntual no como que no como que vaya haciendo como lo que se me vaya ocurriendo miren miren esta empresa que les decía de la amiga mía ella tiene una estrategia puntual y es dejarle muy claro a sus clientes sus técnicas y sus estrategias de asepsia y ella tiene claro que ese es el mensaje entonces cuando uno ve todas las publicaciones que está haciendo como restaurante en este caso o como proveedora de comida uno ve que todo va orientado a eso o sea muestran digamos la limpieza en sus fotos los mensajes son puedes estar tranquilo nuestros empleados están están sanos nos interesa que nuestros empleados tengan todos los sistemas de protección y tú lees todo eso e inconsciente o conscientemente identificas esa esa empresa o ese restaurante con la asepsia entonces ¿por qué? porque eso responde a un plan no es un tema casual hay una pregunta relacionada con el plan ¿qué es lo mínimo que debería tener el plan? cuando hablo de un plan ¿qué es lo mínimo? esas consideraciones mínimas que tú piensas que debería tener ese plan hay un tip buenísimo para definir cualquier plan y yo se los he explicado mucho a mis alumnos y a las empresas que he asesorado en algún momento y es un plan siempre responde a las preguntas del español ¿sí? el plan que queramos o sea pongamos el plan que queramos siempre responde a las preguntas del español ¿qué tenemos que hacer? ¿o qué queremos hacer? ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿por qué lo vamos a hacer? coja las preguntas básicas del español y contésteselas entonces ¿qué quiero comunicar? ¿cómo lo quiero comunicar? eso es un plan pero vamos a hablar del plan de movilidad de la ciudad miren que también corresponde a eso es ¿qué hace parte de la movilidad? ¿cómo vamos a manejar una mejor o vamos a ofrecer una mejor movilidad? ¿qué estrategias? ¿cuándo? ¿cómo? ¿quiénes van a estar responsables? o sea respóndanse las preguntas del español y tiene un plan de lo que quiera muy muy completo están buenísimas también muchas veces pensamos que son cosas demasiado complejas y en realidad algo de lo que decías ahora en este momento hacerlo simple es lo más difícil ¿cierto? hacer todas las decisiones simples inclusive nuestros planes es lo más complejo nos hacen una pregunta también relacionada con permítame en un minuto si yo tengo un administrador o un gerente que definitivamente está paralizado por la situación ¿qué debería hacer? vale ese tema inclusive me pasó con un cliente que tengo actualmente básicamente el mismo cliente ni siquiera fue que lo cuestionaron lo juzgaron el mismo la misma persona reconoció que no tiene en este momento las habilidades o la tranquilidad mental o como lo queramos llamar para llevar a cabo un rol de liderazgo ya sea que lo reconozca o ya sea que definitivamente lo observemos lo correcto es hacer una evaluación y determinar dos cosas uno es un tema de acompañamiento y de formación o es un tema de definitivamente no hay tiempo de formarlo y de capacitarlo y no tiene las habilidades y hay que digamos mover a esa persona a otro rol donde de pronto nos pueda ayudar y sería muy bueno el tema motivacional no dejarlo como que fuera un mal profesional no necesariamente eso es como cuando un partido de fútbol sacan al goleador sacan a Cristiano Ronaldo y meten a otra persona no necesariamente le están diciendo a Cristiano Ronaldo que es malo están diciendo en este momento para la estrategia organizacional del partido la posición que usted juega no es lo que necesitamos por ejemplo necesitamos defender entonces es dejarle muy claro a la gente que si en algún momento la están moviendo de cargo no es por una incapacidad o una falta de profesionalismo sino por una nueva estrategia que tenemos que tener y considerar el tema formativo por eso yo decía que dentro de los presupuestos dentro de lo que vamos a cuidar de los presupuestos porque sé que son escasos en este momento no debemos dejar de un lado el tema de formación y sobre todo la formación tan útil como es la formación en liderazgo en negociación en comunicación me parece bastante importante bueno yo no quiero ser reiterativa con las charlas que hemos hecho pero la verdad encuentro como mucha relación en muchas de las preguntas que nos hacen ayer hicimos una conferencia relacionada con liderazgo hablaba mucho de si eres o tienes un líder controlador pero como era un tema a raíz del liderazgo tuvimos muchísimas preguntas relacionadas con este asunto cuando un líder se paraliza cuando por el contrario es controlador o estresa a su equipo entonces ahí en esa conferencia también pueden encontrar algunos tips o información que les pueda servir has hablado de un tema que se materializó para muchos el tema de los riesgos o sea yo creo que lo hemos dicho nadie había contemplado el tema de un virus de estos dentro de su dentro de su matriz de riesgos hablabas ahora de riesgos y nos preguntan que cuando hablabas de riesgos desconocidos ¿a qué hace referencia? me imagino que el virus es uno sí dentro de la teoría dentro de la teoría de este tema de los riesgos desconocidos lo que se llama riesgos desconocidos tiene mucho que ver lo voy a tratar de poner a mí me gusta mucho cuando estoy explicando de poner ejemplos muy coloquiales muy de la vida diaria para que todos entendamos vamos a suponer que yo trabajo en el tema de construcción yo en el tema de construcción hay riesgos que yo conozco que yo sé que regularmente pasan por ejemplo que por el trabajo en alturas pudiera llegar a haber un accidente o sea es un tema que yo por experiencia por conocimiento yo ya sé que eso me puede llegar a pasar cuando estoy haciendo mi matriz de riesgos yo básicamente tengo unos riesgos una lista de riesgos que yo ya puedo escribir por mi conocimiento por mi experiencia por mi exploración de proyecto eso se llama los riesgos conocidos pero yo también tengo que saber que no todos los riesgos me los voy a descubrir hay cosas que van a pasar que yo digo nunca en la vida me hubiera imaginado esto por ejemplo nunca en la vida me hubiera imaginado que el gerente de proyecto me iba a renunciar o como tú dices María nunca en la vida me hubiera imaginado que iba a llegar una pandemia de esta magnitud a cerrarme mi proyecto o mi empresa entonces básicamente es diferenciar yo sé que tengo unos riesgos que yo conozco y que los voy a escribir en mi matriz de riesgos digamos ese top 5 que les recomendé y claramente los puedo identificar pero también saber que va a haber unos riesgos que yo no voy a descubrir desafortunadamente hasta que casi sea inminente que van a pasar o que ya son un problema ya son un incidente porque ya pasaron como nos pasó ya con el coronavirus que cuando menos pensamos ya estaba acá encima para esos riesgos desconocidos porque no solamente es para nombrarlos sino también para Andrés si usted para qué nos está explicando riesgos desconocidos pues ya qué hacemos si se materializa un riesgo desconocido ya qué hacemos si podemos hacer algo desde antes y era ese tema de las reservas o sea cuando yo yo como piloto de un avión sé que tengo que guardar un poco más de combustible y estoy haciendo el cálculo de combustible para mi destino yo considero tanto riesgos conocidos como por ejemplo muy conocido que por el clima me hagan devolver a mi aeropuerto base ese es un riesgo conocido es que es más a donde voy a llegar casi siempre hay mal clima entonces casi siempre me van a hacer devolver al aeropuerto base entonces uno ese es un riesgo conocido y yo voy a tener una reserva de gasolina para el caso en que me hagan devolver mi avión pero también debería tener una reserva adicional para algo que yo no me imaginaría que pudiera llegar a pasar por ejemplo que devolviéndome porque me hicieron devolver a mi ciudad de destino que devolviéndome no sé me fallaran los instrumentos del avión y me perdieran tuviera que ser varios sobrevuelos sobre mi aeropuerto antes de aterrizar entonces cuando un piloto está haciendo el cálculo de su combustible extra considera para el cálculo de reserva tanto los riesgos que conoce como un para lo que pueda llegar a ocurrir yo creo que así se resume los riesgos desconocidos para lo que pueda llegar a ocurrir que no me imagino me guardo otro poquito ¿estás? Estoy con el audio desactivado Andrés si yo en este momento tengo un proyecto está en ejecución y obviamente se están generando unos costos porque está parado por la contingencia esos costos yo debería pasárselos al líder del proyecto pues al dueño del proyecto yo como empresa debería asumirlos ¿cuál es la recomendación en ese punto? Vale eso es mucho de digamos de manejo administrativo a mí lo que más me parece interesante desde el punto de vista de las empresas ya sea que seamos los gerentes de proyecto no sé si la persona que hizo esa pregunta es un gerente de proyecto o es un directivo pero no importa lo importante es que lo veamos desde este punto de vista es independientemente si se le cargue al proyecto ese dinero de toda esta de toda esta suspensión que hemos tenido o no lo que debería preocuparle a la empresa es ese proyecto entonces necesitará una adición presupuestal porque es estratégico entonces voy a hacer un ejemplo mi presupuesto total de proyecto eran 200 pesos y probablemente hasta ya me gasté los 200 pesos porque en este parón me tocó seguir pagando sueldos y seguir pagando alquileres y seguir ya me los gasté la pregunta para la compañía es a pesar de que se acabó la plata del proyecto es estratégico continuar con mi proyecto en este momento en esta nueva realidad y le vamos a dar una adición presupuestal o definitivamente lo cancelamos yo creo que en última la pregunta va a eso porque la preocupación de esa persona que hizo la pregunta es ¿será que me voy a quedar sin plata? entonces la respuesta a que te vas a quedar sin plata es ¿qué tanto está respondiendo tu proyecto a la estrategia? porque incluso así no le pusieran ese costo a su proyecto si su proyecto no es tan estratégico o tan primordial puede ser que lo que le digan es usted le quedaban 100 pesos por gastar o por invertir pero se los vamos a quitar o sea su proyecto lo vamos a cancelar porque hay otro proyecto más importante entonces esa sería la respuesta María es más que si lo van a asignar o no que es un tema casi contable o de manejo financiero es ¿con qué presupuesto va a contar mi proyecto para continuar? o si lo va a tener que cancelar o cuál va a ser la estrategia si lo va a tener que modificar cuál va a ser la estrategia para continuar perfecto dicen si antes mis ventas eran a través de los puntos físicos y ahora estoy migrando al marketing digital por la contingencia ¿cómo puedo medir qué quieren los clientes si no tengo antecedentes para medirlo? vale aquí también vuelve y juega yo también voy a recomendar mucho las charlas María que tú has mencionado porque yo creo que es una oportunidad para todos los que están acá conectados que que miremos porque están las charlas grabadas y hay mucha mucha información acerca de de este tema entonces yo creo que sería sería ya lo que habíamos hablado un poquito ahorita María no sé si si ves algo en la pregunta como nuevo que yo que yo pudiera responder no básicamente ahí hay generalmente lo que la invitación que nos hacen es uno si tenemos datos tomar decisiones a partir de los datos dos si no tenemos esos datos cómo construirlos les voy a poner un ejemplo en este momento la cámara de comercio de Medellín nosotros desde nuestro equipo de formación estamos lanzando unas encuestas para saber qué necesitan nuestros empresarios en este momento o sea cómo les podemos ayudar como cámara desde formación desde los servicios gratuitos que tenemos con unos consultorios que estamos montando cierto entonces ahí es si yo no tengo la data cuál es el medio a través de una encuesta a través de una llamada a través de un formulario hay una aplicación que se llama Servimonkey que es gratuita cierto o a través de una hoja de Excel haciendo unas llamadas yo puedo llamar a mis clientes los que tuve anteriormente mis clientes actuales y preguntarles qué necesitan qué quieren cómo les puedo ayudar qué necesitan que produzcamos en este momento ahí en el chat ahora había una una respuesta cuando decíamos por ejemplo el tema cuando nos preguntaban el tema de ropa y otro y otro participante contestaba que hay empresas que se han dedicado a hacer tapabocas ropa para los médicos hay otra que decía que están desarrollando licras cierto entonces si no tenemos la data construyamosla a través de qué de preguntas básicas como lo decía ahorita Andrés que nos suministran información para poder tomar decisiones yo creo que esa es como una de las opciones que estaría yo como adicional si María hay una cosa súper importante que dijiste y es más que llamar al cliente y decirle vea usted quiere ropa de la que yo tengo o sea más que llamar en este momento cambia un poquito la estrategia de venta a lo siguiente y es no voy a ofrecerle mi producto estándar al cliente o sea no lo voy a llamar a ofrecerle el producto estándar voy a llamar a como tú decías María voy a llamar a decirle qué necesitas estoy acá o sea hacer esa presencia de decir estoy acá cuéntame qué necesitas hablar con el cliente para entender esa nueva necesidad hay una cosa que es muy interesante en ventas y es hay dos tipos de vendedores los vendedores que conocemos como están estigmatizados como el típico vendedor por teléfono de tarjeta de crédito que parece que nos quieres meter su producto y cumplir su meta de venta o sea como que está haciendo esa llamada para él no para mí y el tipo de vendedores que es la verdadera venta estratégica y es yo tengo un vendedor que conoce mis necesidades que conversa conmigo que sabe cuál es mi realidad y que con respecto a sus habilidades me ofrece cosas entonces esa pregunta está súper buena qué necesitas o sea converse con sus clientes y pregúntele qué necesitas y apóyese en herramientas como la que está ofreciendo la cámara que parece espectacular o estas herramientas que mencionaste me parecen muy buenas perfecto bueno acá viene una que tiene que ver con créditos dice Andrés desorientanos con el manejo de caja y si la opción de tomar créditos para provisionarnos a riesgo del costo que es de dinero a ver está acá la reacción un poco rara básicamente la pregunta es es bueno tomar ahora un crédito para tener un manejo de caja o no vale entonces aquí aquí hay dos escenarios uno tiene que ver con la tolerancia o el apetito que yo tengo el riesgo en este momento invertir es arriesgado pero muchas veces el que digamos los que más pueden sobresalir acá son los que precisamente se arriesgan entonces qué tanta tolerancia qué tanto apetito tengo yo el riesgo en este momento me quiero arriesgar tengo un dinero y quiero tener un dinero así sea por medio de un crédito para arriesgarme o no sabiendo que normalmente los arriesgados o aprenden de la circunstancia o sobresalen hemos visto un montón de ejemplos de todos estos magos de la tecnología que cuando empezaron parecía ser que su negocio no iba a funcionar vemos hasta la historia de Steve Jobs donde hasta lo echaron de su propia empresa y hubo un momento en que cualquiera hubiera pensado que no iba a pasar nada con este señor Steve Jobs y el tipo apunta de arriesgarse de invertir de buscar encontró entonces uno tolerancia qué tanta tolerancia al riesgo tengo yo porque si es un riesgo si estamos en incertidumbre y dos hasta dónde estoy dispuesto a invertir yo creo que es bueno como ponerse un límite porque porque eso va a ser resultado de una evaluación si es un proyecto de una evaluación de proyectos entonces tenemos un montón de evaluaciones financieras que es un tema que también es bastante interesante y que también hay un montón de información y de formación alrededor de eso y es la evaluación financiera de proyectos entonces yo miro el valor presente neto miro la tasa interna de retorno miro los estudios que hay trato de tener la información más cierta posible hago una evaluación y miro hasta dónde soy capaz de invertir y hasta cuánta plata voy a tener que invertir o sea normalmente las empresas estratégicas toda inversión que hacen ya sea por medio de un crédito o de recursos propios responde a una evaluación juiciosa financiera con todos estos métodos que les estoy diciendo para poder determinar ese flujo de caja esas entradas esas salidas entonces vuelve y juega marillo aquí y yo aquí volvería a acudir al tema de seamos muy juiciosos y muy estructurados yo tengo un amigo que quiero mucho y que tiene muchos negocios y muchas veces mis consejos se centran a ese punto a hacerte un Excel utiliza una herramienta donde puedas identificar claramente tus flujos de caja tus entradas tus salidas para que puedas determinar inclusive las utilidades esperadas y hasta dónde invertir y hasta dónde no invertir para no llegar a unos puntos digamos difíciles de todo este tema financiero entonces la respuesta es evaluación financiera y evaluación de tolerancia al riesgo vuelvo con nuestras conferencias hicimos una en finanzas personales que si bien esto es muy desde a lo mejor desde lo empresarial tuvimos una charla en finanzas personales y ahí hay muchas preguntas de este tipo si debo invertir invertir ahora si no si debo hacer un crédito si no si debo tomar mis ahorros para pagar mis deudas si tengo un crédito pagarlo o no entonces remítanse a esa conferencia que se llama finanzas personales y ahí van a tener muchas respuestas de este tipo que seguramente nos van a servir Andrés vamos con las últimas dos preguntas espérame un minuto dice en el caso de las ONG relacionadas con servicio a niños y familias cuál podría ser un modelo de sostenibilidad pues esta es muy puntual no sé si tienes algo que decir ahí Andrés miren con el tema social hay un tema bastante interesante cuando yo trabajé en una firma de consultoría multinacional me pareció súper interesante que en algún momento cuando se iban a hacer obras sociales por parte de esta compañía por esta firma una de las condiciones es que el aporte que se fuera a hacer fuera sostenible y uno al principio como que no entendía muy bien cuál era ese concepto porque uno decía no pero es que si vamos a entregarle una donación a alguien por ejemplo a un orfanato por decir a una casa de niños a un colegio de niños que no tenían padres que era una de las opciones que teníamos pues si yo le entrego un dinero pues eso cómo va a ser sostenible o sea obviamente yo tengo que seguirle entregando dinero permanentemente para que para que se sostenga y es que aquí viene un tema bastante importante que fue lo que terminamos aprendiendo de esa experiencia y es miren lo siguiente lo que se terminó haciendo con esa con esa casa de niños fue entregarles un dinero pero para que hicieran una para que tuvieran una panadería interna entonces cómo fue el tema fue con esos recursos ellos pudieron comprar hornos pudieron comprar hacer toda una infraestructura que cumpliera con la característica que tiene que tener una panadería contratar a las personas a los panaderos que pudieran hacer panes formarlos y dentro de la casita dentro del colegio hicieron una panadería que era abierta al público entonces qué pasó con un aporte voy a decir un número X con un aporte de 100 pesos se logró montar una panadería en donde cuando la firma se fue de esa casa esa casa siguió solita produciendo sus utilidades y manteniendo tanto la panadería como utilidades para seguirle ayudando a los niños entonces el tema de sostenibilidad es siempre tener la inventiva el pensar cómo hago aquí aquí viene mucho esa frase que dice más que entregar el pescado es enseñar a pescar y yo creo que ahí estaría el tema social es yo socialmente puedo entregarle a alguien un pescado y decirle cómaselo hoy o puedo hacer una labor de enseñarle a pescar para que sea sostenible y pueda seguir pescando y consumiendo su alimento perfecto Andrés vamos con la última pregunta y dice en tu conferencia hablabas a la redefinición de la estrategia a revisar la estrategia cuando te refieres a revisar la estrategia te refieres a revisar la DOFA pues sabemos que todavía muchas empresas utilizan la DOFA o el FODA pues cada uno lo llama como quiera pero si cuando hablabas de redefinir la estrategia te referías a esto vale básicamente el tema de planificación estratégica se centra el entregable de la planificación estratégica es que proyectos voy a llevar a cabo y que beneficios espero digamos de de todo el trabajo que voy a hacer si entonces cuando yo digo redefinición de la estrategia es todas las empresas en este momento porque esto nos cogió como a mitad de camino no nos cogió ni tampoco tan en enero ni tan en diciembre sino como ya habían pasado un par de meses ya casi todas las empresas tenían definido estos son los proyectos que yo voy a hacer a un año inclusive hay empresas que planean a tres o a dos pero digamos que lo normal es que las empresas planean a un año entonces todas las empresas habían dicho este año voy a hacer estos proyectos ya habían repartido su presupuesto ya tenían todo listico ya tenían todo cuadrado entonces básicamente a lo que se refiere la planificación estratégica y todo lo que les podemos ofrecer en acompañamiento en ese sentido es cómo redefinir cómo redefinir ese conjunto de proyectos y esa redistribución de mis recursos a lo más prioritario y también definir muy bien qué va a ser lo más prioritario o sea tengo que revisar inclusive mi visión mi misión todos esos todos esos digamos como preceptos estratégicos que vienen hasta mucho desde las raíces de la compañía para darme cuenta que voy a cambiar mi portafolio de servicios mi portafolio de lo que voy a ofrecer para cambiar entonces eso trae todo un paso a paso toda una metodología y una de las herramientas es esa que tú mencionas la matriz DOFA porque cuando yo estoy haciendo esa replanificación de hacia dónde voy qué beneficios entonces espero de lo que voy a hacer qué proyectos voy a hacer eso que se llama el portafolio de proyectos que también el PMI tiene toda una metodología y un marco no metodología no un marco digamos de trabajo y unas guías de trabajo alrededor de lo que se llama el portafolio de proyectos que tiene que ver con qué proyectos voy a realizar este enfocado digamos a esos nuevos beneficios esas nuevas necesidades entonces cuando yo utilizo digamos la respuesta es la matriz DOFA es una de las herramientas para que yo que yo utilizo para redefinir tanto mi visión mi visión si es que tengo que llegar hasta allá como los beneficios esperados y los proyectos y recursos que voy a tener destinados este año o en el corto mediano y largo plazo como lo hemos mencionado en mi organización bueno Andrés se nos acabó el tiempo el tiempo aquí se va volando conversando aprendiendo gracias por estar con nosotros y obviamente por acompañar a la cámara en esta labor tan importante de formar a nuestros empresarios de darles información pertinente en este momento bueno sabes que esta es tu casa bienvenido siempre Andrés muchísimas gracias María y muy atento a todas las solicitudes que pueda tener alguno por medio de la cámara podemos mirar cómo los podemos ayudar cómo podemos ayudarles a estabilizar a mejorar a potencializar su empresa entonces muchas gracias por la invitación María claro que sí bueno y a todos ustedes a casi las 210 personas que se conectaron gracias por estar con nosotros en estos espacios que la cámara ha creado para ustedes recuerden que vamos a mandarles una encuesta para que nos cuenten cómo les pareció y poder tomar acciones y medidas para seguir mejorando este espacio visiten nuestra página y la biblioteca ahí tenemos de verdad unos temas espectaculares profes tan chéveres como Andrés que de verdad desde la experiencia nos están contando cosas súper relevantes para hacer nuestra gestión de la mejor manera en pantalla tienen las próximas conferencias y si no también la pueden visitar y revisar en la página de la cámara bueno feliz tarde y gracias por estar con nosotros gracias